Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un reto que tengo con mi hijo Sebastián. Entonces nos vemos en la segunda parte. He hablado antes de lo que hice cuando cumplí 50 años, que empecé a ponerme incómodo. A propósito, para luego expandir un poco mi zona de confort. Y lo he hecho muy bien. Estoy muy orgulloso de las cosas que he hecho. Pero el otro día, el otro día estaba pensando en la guitarra. Estaba escuchando a alguien que estaba tocando la guitarra muy bien y pensé, ojalá pudiera hacer eso. Ojalá. Es que tan difícil. Llevo tanto tiempo tocando así lo básico, ¿no? En otra vida. En otra vida, dije. En otra vida voy a aprenderlo. Es que ahora es demasiado tarde. Y en ese momento, mi mente dijo. No, Gordon. ¿Qué estás diciendo? Que no tienes tiempo. Que es demasiado tarde. Y sí, me caí en la cuenta. De que tenía miedo. Tenía miedo de intentar tocar la guitarra mejor. Entonces, en ese momento, yo tomé una decisión. ¡Cojones! Voy a aprender a tocar la guitarra de otra forma, que es así, ¿no? Quería hacer eso. Pues, para hacer que fuera un poco más interesante, hablé con mi hijo Sebastián, que él en este momento está aprendiendo el violín. Y le dije. Mira, tenemos un mes. Un mes para practicar algo. ¿Vale? Una canción. Yo tengo una canción. Él está practicando cosas también con su violín. Y en un mes, el 11 de diciembre, tenemos que juntarnos y tocar algo. ¿Vale? Él va a tocar lo suyo. ¿Vale? Él va a tocar lo suyo. Y yo voy a tocar lo mío. Entonces, lo que vamos a hacer... Y él está practicando como nunca. Muy, muy, muy bueno. Y también yo voy muy bien con mi guitarra. Entonces, en unas semanas, vamos a hacer un vídeo y yo voy a tocar mi guitarra y una canción que he escrito y a la manera nueva, ¿no? Y mi hijo va a tocar el violín. Entonces, vamos a tener un mini concierto. ¿Vale? En Gordon's Diaries. Porque, otra vez, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y simplemente es cuestión de hacerlo. Hacerlo. ¿No? Hacerlo. Y no hablar de hacerlo. ¿Sabéis que yo le daba clases a una familia en Inglaterra? Y la mujer, una abogada, una mujer muy inteligente, ella decía ¡Uff! Yo voy a escribir un libro. Yo voy a escribir un libro. Y yo, muy bien, muy bien, muy bien. Y ella, la verdad es que lo he empezado. Y yo, ¡qué bien, qué bien! Y ella, ¡pff! Pero lo empecé hace diez años. Y todavía no he escrito ni un capítulo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. Lo miras como un trabajo entero y es demasiado. ¡Ay, un libro! Imposible. Pero he aprendido una cosa en esta vida. Que las cosas que quieres hacer se hacen. Poco a poco, día tras día. Si miro un proyecto entero, me agobio. Pero si miro qué puedo hacer hoy y mañana voy a hacer un poco más. Y al día siguiente un poco más. Y es lo que hago con mi guitarra ahora. Estoy practicando dos veces al día. Quince minutos, veinte minutos practicando. Y en cuestión de dos semanas he notado una diferencia enorme. Al principio no, no pude hacerlo. No pude hacerlo. Fue un desastre. La primera vez. Pero poco a poco. Diez minutos aquí. Quince minutos aquí. ¿Y cómo escribí? Yo, cuando yo escribo libros, No escribo todo el libro de golpe. Empiezo y hago un poco. Y quince minutos. Y por la mañana un poco. Y por la tarde otro poco. Y de repente, después de tres meses, Ya tengo un libro. Y muchas veces miro y pienso, Joder, ¿cómo ha ocurrido eso? Pero todo eso estaba, Los libros, la construcción, Está dentro de mi zona de comodidad. La guitarra estaba fuera. Ahora está adentro. Y estoy muy contento. Entonces vamos a ver en unas semanas, Voy a tocar una canción. Y también Sebastián. Así que vamos a ver. ¿Qué pasa? Hasta luego, chicos. Que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.